hola para todos mis seguidores los amantes de los huevos azules bueno aquí le vamos a hacer un recorderis del segundo galpón pues se cumplieron nuestras metas y nuestros objetivos listo aquí fue muy juiciosos teníamos muchos sueños y muchas ganas de poder sacar este proceso adelante aquí se hizo la medida del galpón se trajeron pues todo lo que fueron los materiales entre ese pues empezaron enterrando la guauda que fue un proceso súper interesante de verdad fue algo súper complejo pero bueno se logró aquí estábamos trayendo la guauda que también la trajimos con mucha responsabilidad una guauda larguísima porque de verdad el galpón quedó grande esto se hizo con el carro se jaló toda la guauda y la verdad nos fue súper bien este galpón quedó de 13 de frente por 55 de fondo fue una medida buena bueno aquí se sacó el galpón adelante y al principio quise como ponerle contar toda la guauda contar todos los materiales pero pues verdad me ocupé en otras cosas a la persona pues que le pedí el favor no me lo hizo bien entonces bueno no les voy a pasar un dato ahí a medias porque ese tampoco es el objetivo este galpón se construyó para entre cinco mil a seis mil pollas nosotros manejamos entre ocho a nueve pollas por metro cuadrado ojo les voy a explicar este galpón no es para postura este galpones están direccionados a un sistema de levante en calcetamiento y aquí llegan de cuatro semanas y se van de 16 semanas para dónde pues para donde sus dueños a las personas que nos hacen o que nos encargan las aves así que ojo les dejo claro porque hay veces las personas cuando yo subo vídeos que la polla está amontonada aglomerada me dicen que esa polla ahí no va a dar postura que que va a dar postura que ese nivel de estrés que que pecado que pobrecita a las pollas es verdad la gente tiene la oportunidad de expresar porque yo sé que aman los animales pero nosotros estas pollas no las tenemos acá sometidas para postura simplemente están en este encierro es para cuidarlas protegirlas levantarlas hacer un buen levante un manejo con un plan vacunal y que se vayan muy bonitas para donde sus dueños aquí ya estábamos organizando lo que fueron los equipos de verdad esto no es fácil esto es súper complicado porque hay que tomar niveles hay que mirar todo este tema bueno esto gracias a dios pues ya lo terminamos entramos a caliar que fue a echar toda la cal a los galpones los galpones nuestros son en piso de tierra no son en cemento y pues nos ha ido bien y seguimos implementando este proceso aquí estaba pues con los operarios estábamos aplicando la cal organizando todo desinfectando hicimos un yodado una fumiga con un yodado que es muy bueno aquí está nuestro rogelio subiendo todo el cisco y sube las pollas bueno él es el burrito de carga él hace todo este trabajo esperemos nos vaya muy bien en este galpón el otro galpón fue más fácil el piso fue súper organizado en este no en este no en este nos tocó echar la cal de esta manera eso se llama fue regada y más sin embargo lo hicimos se nos fueron ocho bultos de cal de esta cal y aquí estábamos pues haciendo todo ese trabajo de verdad pues se hizo lo que se pudo son pisos vírgenes entonces ahí estábamos pues organizando aquí ya se estaban sacando las pollas de las cunas mira estas son las cunas ellas van hasta las cuatro o cinco o seis semanas depende la necesidad que tenga de las cunas estas cunas están adaptadas para cinco mil pollas de verdad ha sido un éxito yo he podido levantar no tengo dificultad en hacerlo y pues lo hemos hecho aquí ya llegaron a su lugar mira qué hermoso ellas estaban felices contentas estuvieron muy contentas nosotros hemos estado pendientes son cinco días seis días de adaptabilidad tengo que estar pendientes porque el polvo puede haber una reacción puede haber una un ruido respiratorio y tenemos que entrar con el médico veterinario a que él evalúe el caso y ya no se empiece a orientar para ser humano así que si llegaste hasta que esté el vídeo ahí pudiste ver dónde quedaron esas hermosas mujeres este es el primer galpón vamos con el segundo lote ya nos ha ido muy bien también esperemos que así sea en este otro galpón esperemos lograr nuestras metas y poder cumplir y llegar a muchas personas con esta producto que es el que tenemos y el que manejamos el que llevamos a las ventas así que si llegaste hasta aquí ya sabes comparta danos like dejando los comentarios que no más podamos nosotros les respondemos un abrazo fuerte gracias a ustedes hoy todos estos sueños se nos están haciendo realidad chao chao un besito fuerte dios los bendiga